Hay que ver lo que está pasando en este momento a nivel internacional, en Estados Unidos, no sé si han visto en la televisión, en el radio, aunque no lo pasan mucho, en las mañaneras sí, el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿sí lo han escuchado o no? ¿A quién están juzgando? ¿Y quién es ese señor? El señor fue secretario de Seguridad Pública, fíjense nada más, supuestamente cuidaba el bienestar, la seguridad del pueblo de México, y ahora lo están juzgando por desvío de recursos, por cooperación con el narcotráfico, eso eran los gobiernos de antes, los del PRIAN, porque están juntos, siempre han estado juntos. Fue cuento eso del cambio en el gobierno. Recuerden que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, ¿sí se acuerdan? Ahora sí que cómo olvidarlo.